Chico, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí, jóvenes, en el curso de aritmética. Estamos en la unidad número 3 y estamos también en el tema número 4, que se llama Tanto por ciento, muchachos. ¿Ok? Entonces vamos a ver de dónde resulta, bueno, pues, este... El tanto por ciento, prácticamente, muchachos. Ya voy a agrandar la página por aquí. Listo, jóvenes, miren. El tanto por ciento, jóvenes, significa, pues, muchachos, que nosotros vamos a dividir una determinada cantidad en 100 partes iguales. ¿Te das cuenta? En 100 partes iguales. ¿Ok? Entonces, mira, cuando nosotros dividimos en 100 partes iguales, por ejemplo, tenemos una cantidad, acá la tenemos, chicos, y la vamos a dividir, repito, en 100 partes iguales. ¿Ya? Por acá también la dividimos en 100 partes iguales. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ya listo. Entonces, mira, como acá tenemos, repito, jóvenes, 100 partes iguales. ¿Está? 100 partes iguales. Entonces, cada uno te va a representar un 100. Acá también sería un 100. Acá también sería un 100. Un 100. Y, bueno, pues, tendríamos, ¿no? Esa parte dividida entre 100. Muchachos, eso resulta. Bueno, entonces, cuando tú tomas esta partecita, por ejemplo, 1 entre 100, sería el 1%. Si tú tomas dos partecitas, sería el 2%. ¿Ves? O también, disculpe, vamos a poner el 2 entre 100. 1% sería 1 entre 100. Profe, y si tomamos tres partecitas, bueno, sería 3 sobre 100, ¿o no? Claro. Pero 3 de 100, ¿cuándo sería? El 3%. Y así podemos seguir, ¿no? 4%. Entonces, mira, vamos a mostrar, chicos, por aquí algunas equivalencias. Bien, mira, por acá vamos a mostrar, chicos, algunas equivalencias, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿cuánto es el 10%? Ah, el 10%, mira. ¿Quién sería? Sería 10 sobre 100. Bueno, si quieres sacar el cerito con cerito, se cancela y te queda un décimo. ¿Ves? El 20%, ¿cuánto viene a ser? Sería 20 sobre 100. 20 a 1, 20 a 5, te queda un quinto. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, tiene el 25%, te queda entonces 25 sobre 100. Y te queda un cuarto. O sea, cuando hablamos del 25%, es la cuarta parte de algo, ¿ves? Es la cuarta parte. Si tenemos, por ejemplo, acá con el 50%, que sería 50 sobre cuánto? Sobre 100. 50 a 1, 50 a 1, y te queda un medio. Significa que es la mitad. ¿Ves? Es la mitad. Si hablamos del 75%, sería 75 sobre 100. 25 a 3, 25 a 1, te queda 3 cuartos. Sería las tres cuartas partes de algo. Cuando hablamos del 75%, sería las tres cuartas partes de algo. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan, ¿no? Estas equivalencias, ¿no? Pero al final, bueno, si te pones 10%, 10 entre 100, ¿no? Siempre entre 100, ¿no? El número entre 100, ¿no? Eso significa, muchachos, ¿ya? Y justamente vamos a encontrar, pues, algunas operaciones que es con las que nosotros vamos a trabajar, chicos, el día de hoy. Ya, solamente esto es lo que vamos a trabajar, chicos, el día de hoy. Ya, mira, vamos a ver por acá, dice. Porcentaje, a ver, se define como el resultado de aplicar el tanto por ciento a una determinada cantidad. Claro, vamos a aplicar el tanto por ciento a una determinada cantidad. Mira, por ejemplo, dice acá, ¿cuál es el 8% de 9600? Entonces, mira, esta palabra D significa multiplicación. Entonces, te queda, mira, ay, esta vez, 8% de, ¿de quién? Voy a multiplicar, ¿de quién? De 9600. Entonces, mira, te queda 8%, 8 entre 100, ¿no? Porque el 8% es 8 entre 100, por 9600. Mira, dos ceritos abajo, dos ceritos arriba, ¿ves? Se cancela. Y te queda 8 por 96, que sería 768. ¿Está bien? Mira, por ejemplo, aquí es otro tipo de pregunta. Mira, grábate bien, por favor, esta, mira. Dice acá, ¿qué porcentaje es 133 de 380? A ver, cuando E te dice es, es igual, ¿no? Y la palabra de multiplicación, no te olvides. Entonces, mira, ¿qué porcentaje? Acá está, mira, ¿qué porcentaje? Es, ahí está, es igual, de 103 de 3. ¿De quién, de quién? De 380, claro, de el porcentaje, ¿no? De este porcentaje de X que yo quiero, de 380 es igual a 133. Entonces, ¿qué porcentaje será? Bueno, joven, mira, ¿cómo se escribe? Sería X sobre 100, ¿por cuánto, chicos, A? ¿Por 380? ¿Es igual a cuánto? A 133. Jóvenes, un cerito arriba, un cerito abajo, ¿ves? Ahora, si tú quieres despejar X, ¿qué te quedaría? Te quedaría 133. Y esto que está dividiendo, vas a multiplicar acá por 10. ¿Entre cuánto, jóvenes, A? Entre 38. Perdón, yo le he puesto 39. ¿No? Entre 38. Jóvenes, operamos todo esto, jóvenes. Ya operamos todo esto. A ver, si no me equivoco, 19 por 7, ¿no? 19, A va 7, 19, A va 2. Mitad, mitad 5. Y 7 por 5, 35. Correcto. Y te queda que X viene a ser el 35%. X te sale 35. O te representamos el 35%. ¿Bien, chicos? Entonces, vamos a ver justamente esas operaciones. Que se supone, pues, que en primario ustedes más o menos han tratado ese tipo de operaciones. Entonces, no te olvides, mira, la palabra D que significa multiplicación. Y vamos a tener, por ejemplo, expresiones un poquito más largas también. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver, ya. Por ejemplo, miren, chicos, ven acá, mira. 0, mira. Vamos a ver, uno se explica, mira, eso. Mira, a ver, te dicen, hay el 20% del 25% de 83. Mira, el 20% de quién es 20 entre 100. El 25%, 25 entre 100. ¿Por quién? Por 80. Entonces, ya acá tú tienes que, bueno, puedes simplificar correctamente, chicos, ¿no? 25 sobre 100 por 80, ¿no? Si quieres lo podemos hacer así. Mira, dos ceritos arriba. Mira, dos ceritos arriba, dos ceritos abajo. ¿Ves? Se cancela. Jóvenes, 25 A va 1, 25 A va 4. Te queda 2 por 8, te queda 16 arriba en el numerador. Y abajo te queda 4. Y 16 entre 4, ¿cómo debe ser? 4. ¿Ves? Listo. Y se acaba ahí con la respuesta. Mira, por ejemplo, el problema internúmero. Dice, hay el 15%, que sería 15 sobre 100. De, justamente la palabra de, ¿qué significa? Multiplicación o no. Claro. ¿De quién? Del 40%. 40 sobre 100. Del 2%. Ah, 2 sobre 100. ¿De quién? De 3,000. ¿Ves? Y 3,000 está en el numerador. No te olvides de saber. ¿Cuántos ceritos tenemos acá? Mira, 3 más 1. Serían 4 arriba. Entonces, hay que cancelar 4 abajo. ¿Está bien? Mira, ahí está. Mira, 2 y 2. 4. ¿Ves? Ya está. A ver, chicos. Mitad 1. Mitad por aquí. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Está bien? ¿Listo? ¿50? Bueno, no sé. A ver, acá. ¿Qué te queda? ¿Es acá? ¿Es 15 por 4? ¿60, no? ¿Está bien? ¿60, no? A ver. Ah, no. Y 15 por 4 es 60. Y 60 por 3. ¿Cuánto te queda? 18. Sería, entonces, 180. Sería 180 entre 50, ¿no? Se cancela esto, chicos. 0 con 0. ¿No? Eso me faltaba ahí. Y, bueno, 18 entre 5 es 3,6. ¿Listo? Ya está la caja. ¿Ves? Entonces, ¿cómo no es fácil? Mira, acá vamos a ver el ejemplo número 3, que es un poco distinto. Ojo, porque esto van a resolver ustedes. ¿De qué número 12 es el 25 por ciento? A ver, ¿de qué número sea? Mira, 25 por ciento de este número dice que es 12. Eso es lo que se está diciendo. ¿De qué número? No sabemos. Dice que 12 es el 25 por ciento. Ahí está, ¿ves? Entonces, con el 25 por ciento, ¿cómo lo colocamos? 25 sobre 100 por N es igual a cuando se pasa a 12, ¿ves? Entonces, 25 a va a 1, 25 a va a 4. El 4 se está quedando en el denominador. Entonces, este de acá vas a multiplicar al 12. Y te queda que N sería 12 por 4. Y 12 por 4, ¿cuánto viene a ser? 48. ¿Qué mandas con eso? Listo, ¿ves? El ejemplo número 4. ¿Qué dice el ejemplo número 4? ¿De qué número 16 es el 40 por ciento? Ah, ¿de qué número? Otra vez, ¿igualito? ¿Sí o no? ¿De qué número 16 es el 40 por ciento? Ah, el 40 por ciento de este número dice que ¿cuánto viene a ser? 16. 40 por ciento, ¿cómo se coloca? 40 sobre 100 por N es igual a 16. Chicos, sacamos 20 a va acá, mira. 20 a va a 2, 20 a va a 5. ¿Está bien? De N te queda 16 por 5 entre 2. Mitad 1, mitad 8. Y 8 por 5, ¿cuánto te queda? 40. 40 debe salir, ¿no? Ahí está, 40. Estamos, acá, acá. Acá estamos, ¿no? Me había confundido. Ahí está, ¿ves? 40, ¿ves? Listo, muchachos. Esa es. Mejor en eso, así se trabaja. Mira, vamos a ver el ejemplo número 5, que es un poquito más largo, ¿no? Mira el ejemplo número 5, ¿qué te dice? A ver, el ejemplo número 5, ¿qué te dice? ¿De qué número 6 es el 20 por ciento del 50 por ciento? Ah, entonces mira, el 20 por ciento del 50 por ciento de qué número dice que te sale 6. Entonces, el 20 por ciento, ¿cuánto viene a ser? Si quieres lo pones 20 entre 5. Por 50 por ciento, ¿qué sería 50 sobre 5? Por N es igual a 6, ¿no? Pero recuerda, mira, 20 a 20 a 20, o sea, el 20 por ciento es la quinta parte, ¿no? El 50 por ciento es la mitad, un men de N es igual a 6. Como esto está en el denominador, vas a multiplicar aquí. Bueno, pero 5 por 2, ¿cuánto viene a ser 10? Y 10 por 6, 60. Así que N es igual a 60. ¿Viste? ¿Listo, ves? Ahí vamos a ver, mira, por ejemplo, el número 6. Dice, ¿qué tanto por acá, chicos, va a ser el número 6? Ahí dice, ¿qué tanto por ciento de 36? No sabemos, mira, el X por ciento de 36. Dice que es 9. ¿Es igual, pues sí o no? Es igual, ¿ves? Entonces, con esa, acá te queda X sobre 100 por 36. ¿Es igual a cuánto? A 9, ¿no? Si quieres despejar el valor de X, mira, X sería igual a 9 por 100. ¿Sobre cuánto? Sobre 36. Le sacamos novena. Novena a 1, novena a 4. Y te queda 100 entre 4. Y 100 entre 4, ¿cuánto viene a ser? 25. O sea, sería el 25 por ciento, ¿no? Mejor eso viene a ser. Entonces, vamos a hacer por acá unos ejemplitos por aquí. Y, acá está, mira, dice, ¿cómo está ahí? Dice, calcula el 25 por ciento de 600 más el 7 por ciento de 800. A ver, ¿cómo sería? Mira, el 25 por ciento de 600, multiplicación, más el 7 por ciento de 800. ¿Ese, chicos? Entonces, sería, mira, 25 por ciento de 600 más 7 por ciento de 800. Entonces, mire, chicos, por acá simplificado, mira, dos bolitas arriba, dos bolitas abajo. Por acá también, mira, dos bolitas arriba, dos bolitas abajo, ¿ves? Se simplificó. Y te queda 25 por 6. Y 25 por 6, ¿cuánto viene a ser? 150. Más 7 por 8, que es 56. Jóvenes, usted suma estos dos y te da 206. Efectivamente, mírese la clave. ¿Ves? ¿Ves? Así es, ¿eh? Vamos con otro, mira. Vamos a ver qué dice acá, mira. Calcule usted cuál es el 0,5 por ciento de 800. A ver, 0,5 por ciento de ¿quién? De 800. Ahí está, ¿ves? Más el 0,25 por ciento de 2,000. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a colocar aquí. Sería 0,5 sobre 100 por 800. Más 0,25 por ciento, que sería 0,25 sobre 100 por 2,000. ¿Ves, chicos? Listo. Entonces, mira, cancelamos dos ceritos arriba, dos ceritos abajo. Te queda, a ver, 0,5 por 8, te queda 4. Más, acá también cancelamos. Mira, dos ceritos abajo, dos ceritos arriba, chicos. ¿Bien? ¿Y cuánto te queda por aquí? Este, supongo que te va a dar 5, ¿eh? Sí, bueno, 0,25 por 20, te va a quedar 5. ¿Ok? Y 4 más 5, no creo que falles ahí, ¿no? 9, pues, te da 9. ¿No? Listo, Jones. Esa es la clave. ¿Ok? 9, chicos. ¿Bien? La pregunta número 3 te dice, calcula el 20 por ciento de 150. A ver, ¿cómo sería? 20 por ciento de 150 más el 3,5 por ciento de quién? De 2,000. Ahí te ves. Entonces, acá te queda 20 por ciento. ¿De cuánto, chicos? De 150, ¿no? Más el 3,5 por ciento, así, de 2,000. Y a ver, ¿cuánto nos queda, chicos, esto, ah? Tenemos dos ceritos, mira, dos ceritos abajo, dos ceritos arriba. Acá también, mira, dos ceritos abajo y tenemos dos ceritos arriba, ¿ya? Te queda 2 por 15, 30. Más 3,5 por 20, te queda 70. Y 30 más 70, ¿cuánto te va a dar? 100. 100 es la clave. ¿Me coné? Listo, es sencillo, ¿no? Vamos con la pregunta número 4. Dicen... ¿Qué tanto por ciento? Oh, no sabemos, ¿no? ¿Qué tanto por ciento? Sería el X por ciento. Es 45 de 90. Ah, de 90. Dice que es igual, 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 igual a 45. ¿Ok? ¿Qué tanto por ciento es 45 de 90? ¿Qué se ve? Eso es lo que te quiere decir. Bueno, entonces, acá te queda X sobre 100 por 90. ¿Es igual a cuánto? A 45, ¿está bien? Mira, acá podemos ir simplificando. Mira, un cerito con un cerito se cancela. ¿Ok? ¿Y qué te queda, chicos? O sea, que X sería igual a quién? A 45 por 10. 45 por 10 entre 9. ¿Te cuenta? Entre 9. Novena a 1. Novena a 5. Y 5 por 10 te da 50. ¿Ok? 50. Entonces, sería el 50 por ciento, claro. Bueno, ya eso lo expresamos en porcentaje. Bueno, jóvenes, entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer prácticamente. Y ahora, muchachos, tenemos que, este, bueno, resolver, ¿no? Resolver unos ejercicios que te voy a dejar algo, pero muy, pero muy parecido, ¿eh, chicos? Vamos a ir a ver qué tal si te dejo 4 nomás, por favor. Mira, ustedes en el practiquemos, que se supone que ya ustedes han revisado, la ficha está ahí en los documentos. Ustedes me van a hacer la 7, la 8, la 9 y la 10. Que son muy parecidos, chicos, ¿ya, jóvenes? Que son muy parecidos, ¿ya, jóvenes? Entonces, chicos, por favor, me resuelven esos 4 y ustedes me presentan la tarea de inmediato, chicos, ¿ya? Vamos, jóvenes, a trabajar, por favor.